Dice Vicente Fox, ¿por qué Xochitl para presidente? Si de partido se tratara, Xochitl es todo lo que Morena hubiera soñado. Una mujer indígena que viene desde abajo, que ha vencido todos los obstáculos, sin engañar ni traicionar a nadie. Es todo lo que el PAN hubiera soñado, una mujer capaz, generosa, con aspiraciones y exitosa. Es todo lo que hubiera soñado el PRI, una mujer heroica, valiente y revolucionaria. Es todo lo que el PRD hubiera soñado, una mujer de izquierda, inteligente, liberal, progresista. Es todo lo que Movimiento Ciudadano hubiera soñado, una mujer atrevida, diferente, genuina. Pero más allá de los partidos, Xochitl, es todo lo que muchos hemos soñado como mexicanos. Una persona que tiene conectado el corazón con el cerebro, una mujer que ama México. Bueno, se suelta un tuit y luego dice Xochitl es única, es apasionada, es pragmática y es directa. Xochitl es la fórmula ideal para un país que ya no acepta simulaciones, mentiras y más y más y más de lo mismo. Como ándale Xochitl, a circularlo por todo. Bueno, le iba a contestar, pero me conformé con que entre ellos se odian y no se soportan. Javier Lozano, el saco de pus, le pone. Señor presidente Fox, no mame. Twitter se inventó para mensajes cortos inventadas de madre concretas. Con todo aprecio le pido que haga sus alegatos en otras plataformas. Y algo más, ya póngase de acuerdo con usted mismo, cada semana cambia de candidato. ¡Ay, güey! ¡Qué pesaditos se llevan en el pan, querido Jairo! No, pero fíjate que yo que el del problema, bueno, claro, o sea, Vicente Fox sí tiene graves problemas que tienen que acudir a un especialista, por supuesto, sobre todo en ortografía, que es donde más le falla. Pero Javier Lozano sí ya es un viejito, un viejito maníaco que aparece para decir este tipo de comentarios que no vienen al caso. Que además, pues ahora sí, es el clásico que dices. ¿Javier Lozano o Vicente Fox? No, no, Javier Lozano. Javier Lozano, porque es el clásico que dices, cuando la perra es brava, hasta los de la casa muerde. Entonces, y hace esto con Vicente Fox, ¿no? Y lo regaña y todo, y luego lo hizo con la propia Lili Tellez, o sea, con Kinky Tellez, después de que ella hace su alegato sobre por qué se bajaba de la contienda y por qué todos están contra ella y por qué. Sabes que casi no es paranoica. Bueno, total que en un tuit la pone, ya Lili, como las reglas no te convienen, te bajas, ¿verdad? O sea, con una, ya sabes, con la patanería que caracteriza al famoso saco de pus, pues se comporta de esta manera que no deja de ser llamativo, porque es lo que hace siempre. A todos le mete a la madre, ya hasta los de su propia estirpe, o sea, ya no hay respeto, ya no hay respeto ni moral. Yo creo que el que está más dañado es Javier Lozano, pero también tiene un poquito de razón. Hace una semana decía lo mismo que le puso a Xochitl Galvez, Vicente Vox, se lo dijo a Lili Tellez, le dijo lo mismo. Ah, tú eres grande, maravillosa, tú nos vas a llevar al triunfo, ¿no? La empezó a marear ahí, la pobre Lili Tellez, además volteaba y entornaba los ojos, pero también es un cuate que también se le va el patín súper gacho. Pero lo que, lo que encontró al final Lili Tellez es que todos la traicionaron, la propia, la propia Xochitl Galvez, su hermana del alma, ¿no? Le dijo, ay, qué lástima que te vas, no te vayas, Lili, no te vayas, sí, por favor. Bueno, vete, pero me saludas a nunca vuelvas, ¿no? Entonces creo que tenemos ahí, este, serios problemas con personajes, ahí está, mira, no te vayas, Lili, por Dios, claro, la está mandando a la goma porque, claro, aquí ya se quita, se quita a una enemiga enfrente. D.